...de el desarrollo social, licenciada Adriana Alonso. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Quiero agradecer la presencia una vez más del señor Intendente, el doctor Andrés Watson, a su señora esposa, Mariana. Quiero agradecer a Paula, a la subsecretaria Paula Maneiro, a Nicolás Alvaracín, a todo el equipo de desarrollo que me está acompañando, a distintos funcionarios que están ahí. Bueno, la verdad que quiero en este momento felicitar a todo el equipo del hogar, que recién se lo decía a Nicolás, cada vez que uno viene encuentra cada vez más calidez a todo este gran hogar. Y no puedo dejar de mencionar a dos instituciones que para nosotros han sido siempre el pilar y el apoyo que ha tenido el hogar municipal, que es la asociación Amigos de la Ancianidad y la cooperadora del hogar de ancianos. La verdad que muchísimas gracias por estar siempre presente y por acompañarnos en esta iniciativa que tenemos. A todo el personal, a todo el personal, a todo el personal por lo que hacen. Cada día, digo, que venimos, vemos este gran apoyo que tienen, esta gran dedicación que le dan. Y la verdad que cuando yo siempre digo que el hogar es un hogar, digo, la familia, es la extensión de nuestras casas, así lo siento. Y la verdad que los felicito a todos, me hacen sentir muy bien, veo la felicidad, la alegría que tienen todos y la verdad que es para destacarlo. Y bueno, recién le comentaba que el año pasado nunca habíamos hecho nosotros regalos a nuestros mayores. Y este año la Secretaría también, así que agradezco al señor Intendente, también la Secretaría ha hecho regalos para nuestros residentes. Siempre la cooperadora y la asociación son los que daban los regalos y esta vez nosotros también trajimos nuestros regalos, porque son nuestras familias que están en el arbolito, que después el equipo del hogar lo va a estar entregando. Y me parece que estas son las cosas que nos hacen sentir que somos parte de una gran familia y como lo hacemos en nuestra casa, acá también están nuestros regalos para nuestra Presidente. Bueno, yo solamente felicitamos, agradecer. Estos fueron años muy difíciles, muy duros, pero nunca dejamos de brindar la atención con la calidad y la calidez que se merecen. Así que yo, sinceramente, muy feliz. Sé todo el apoyo que pone, el esfuerzo que pone Nicolás y todo el equipo ayudando a pintar, por ejemplo, el hogar. La verdad que esas cosas tienen un valor agregado que no siempre ocurre en todos los lugares. Esto significa que hay compromiso, que hay amor y la verdad que sinceramente lo felicito. A través de un yorico, que ya se me pone a yoricar y me muero, porque yo me voy a llorar todo, es felicidad. La verdad que esto es de felicidad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Yo les deseo a todos una feliz Navidad. Y no los veo un próspero año nuevo. Y la verdad que, si no, yo no me voy a llorar a mí, claro. Y la verdad, bueno, un fuerte abrazo y un gracias. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y me dirige su mensaje en este fin de año a nuestro Intendente Municipal, el doctor Andrés Guarzo. Muy buenas noches a todos, queridos amigos, amigas. La verdad que, bueno, decíamos todos los que estamos aquí que Adriana nos emocionó con sus palabras. Y realmente aquí se respira mucho amor, mucho cariño. Quiero agradecer a Adriana, a Paula, a Nico, a todo el equipo aquí, a Natalia, a todos, a todos los que están aquí trabajando, a los trabajadores municipales. Pido un fuerte aplauso para ellos, porque la verdad que son de orgullo. Son de gran orgullo para todos nosotros. Y no es casualidad que cuando venga alguien, como dijo Quique, venga aquí por primera vez y se quede. Lo mismo pasó con la escuela 15, ya veo a la docente, con corazones solidarios. Que vinieron una vez y se quedaron. Y todos esos nietos adoptaron a sus abuelos aquí. A la asociación, por supuesto, amigos de la Cialidad, a las cooperadoras, a los ancianos. A todos, a todos los que están aquí presentes, a las familias de las personas que están aquí, a los amigos de las personas que están aquí. De corazón realmente nos hace muy bien a nosotros, porque muchas veces en la gestión, a veces no se vive en momentos gratos. Y aquí siempre se vive en momentos gratos. Ver el amor, el cariño, la contención de los trabajadores municipales. La gente que viene, como la familia Portillo, a brindarnos también su arte. Un fuerte aplauso para ellos, por mi alma, para Pique, para el grupo de alma, que me pareció bebo por aquí también. Hasta acá. Para todos, todos los trabajadores municipales que vienen a orientar, cada uno lo que más le gusta, alguno su arte, alguno su comprensión, su amor, su cariño, su profesión. Aman lo que hacen y creo que ahí está la diferencia. Que realmente se nota que aman lo que hacen y que brindan todo de sí para poder vivir estos momentos, para que realmente la gente que está aquí la pase muy bien y disfrute esta etapa de la vida tan importante. Así que yo quiero agradecerles a todos por el gran trabajo que están realizando. Desearles que pasen una feliz nochebuena, una feliz Navidad, en este hogar, con todas las letras, como dijo Adriana, en un hogar en donde hay una familia adentro. Que levantemos la copa y que pensemos en lo que va a venir. Lo que pasó, ya está. Es feo. Estamos todavía pagando esas consecuencias. Pero creo que tenemos que mirar hacia el futuro, creo que tenemos que tener fe, esperanza, saber que ahora sí hay gente que piensa en todos nosotros, en la nación, en la provincia, y que en el municipio vamos a seguir trabajando para poder lograr muchos más hechos. Ahí adelante tenemos la construcción de lo que va a ser el hogar de día. Ustedes imagínense si en estos cuatro años y sin ningún tipo de ayuda pudimos lograr sostener esto, como lo sostuvimos, bien, firme y en pie, y podemos empezar la obra del hogar de día, ¿cómo no vamos a tener muchas más expectativas de lo que vamos a seguir creciendo con la ayuda del Gobierno Nacional y Provincial, que ya están en línea directa y en contacto con todos nosotros? Así que yo quiero decirles que tengan mucha fe, mucha esperanza, que no bajemos los brazos. Que seguramente este que viene, no quiero engañar a nadie, va a ser un año muy duro, pero va a ser un año con otra expectativa, una expectativa que ya inició por allí por fines de octubre y que ha hecho que, a pesar de que todavía no hay ningún cambio en lo económico en todos y cada uno de nosotros, sí hay un cambio en la esperanza, saber que tenemos un futuro por delante y que es fundamental que este futuro está basado en una palabra, que la escuchamos mucho durante este año, y yo creo que la vamos a seguir teniendo que escuchar muy gratamente y ojalá la sigamos escuchando durante muchos años más, y que la sigamos escuchando siempre, que es la palabra unidad. Me parece que los argentinos debemos dejar diferencias de lado, debemos dejar esa famosa grieta de lado en la cual nos metieron durante cuatro años, ese versito de la meritocracia y demás, y entender que somos todos iguales, que todos tenemos una función en la sociedad, que todos tenemos derechos, pero también obligaciones, y que cada uno como ciudadano debe llevar adelante esos derechos, reclamar esos derechos y gozar de esos derechos, pero también cumplir con esas obligaciones. Así que quiero desearles realmente que terminemos bien este año y que iniciemos el año 2020 muy unidos para poder afrontar lo que se viene y para poder poner nuevamente a la Argentina de pie. Muchísimas gracias. Felicidades.